Hola, muchas gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Alove. Vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías de cada signo zodiacal. Vamos a ver cómo están tus energías, qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti y también qué necesitas escuchar en este momento. Cuando veas esta lectura es cuando necesitabas escucharla. Puede ser que hayas sido atraído por el título, porque estés pasando por un proceso en tu vida y también puede ser que simplemente estés buscando por curiosidad y encontrar respuestas. Nosotros estamos aquí para ayudar con la ayuda de los arcángeles, principalmente nuestro arcángel Miguel. En este canal nosotros regalamos una lectura gratis todos los meses. A veces escogemos tres ganadores, a veces cuatro, lo que el arcángel quiera escoger. Por favor síguenos, deja tu comentario, deja tu correo electrónico para poder contactarte y síguenos en nuestras redes sociales que están en la cajita de descripción y eso te va a poner a participar. Nosotros lo escogemos todos los meses y lo anunciamos al final del mes en un video. También contactamos directamente por correo electrónico a los ganadores. Siempre se hace anónimo por si las personas no quieren ser publicadas. Si lo piden, sí se publica. Vamos también a responder cinco preguntas para cinco personas diferentes, una para cada una. Por favor, deja tu pregunta en los comentarios y nosotros al azar escogemos a cinco personas. El arcángel también escoge a veces más de cinco. No importa, estamos aquí para servir y para responder. Si tu pregunta no es contestada, por favor, repítela en el video próximo de tu signo y pon pregunta no contestada si sabemos que viene arrastrada de un video previo. Recibes muchas bendiciones y recibe con el corazón abierto lo que la lectura tiene que ofrecerte. Principalmente se basa en amor por muchas razones y es porque afecta mucho el lado espiritual de la persona. Pero también tratamos vida diaria, situaciones familiares y cosas que tienen que ver con tu economía. Así es que hay mucho de todo en la lectura. También consejo de parte de los ángeles y arcángeles en el lado espiritual. Por favor, ábrete a recibir y por favor, deja tus buenas vibras y déjanos tocar tu energía. Muchísimas gracias por el apoyo a las personas que nos siguen. Gracias por todo lo que hacen por nosotros y a los nuevos suscriptores. También muchas gracias por estar aquí. Espero que te sirva de ayuda tu lectura. Por favor, cuando hagamos la lectura, recuerda que es para el sol, la luna, el ascendente y el venus de tu signo. El sol representa tu alma, la luna, tus emociones, el ascendente, tu persona física y el venus, el amor. Sin más preámbulos, vamos a ver qué te depara y qué energías hay para ti de parte de los ángeles y arcángeles para tu signo. Muchísimas bendiciones para todos ustedes. Hola, Pisces, gracias por estar aquí. Vamos a ver cómo están las energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti. Pisces, vamos a ver qué mensaje viene. Cuando estaba meditando acerca de tu signo, escuché dejando atrás energías pesadas, dejando atrás energías negativas, cambiando de vida. Vamos a ver qué pasa contigo, Pisces. Pisces, muy siendo tú mismo, energía pisciana, lo cual es muy bueno. Esto quiere decir que vas a recuperarte de algo. También que tienes que prestar mucha atención a tu intuición. Vas a estar muy intuitivo. Vas a estar soñando cosas, teniendo revelaciones. Algunos de ustedes van a recibir algún tipo de contrato, cierre, o puede ser que se cierre algo que tenga que ver con situaciones judiciales. Veo que hay más movimiento para ti, Pisces. También hay una situación donde tú vas a tener como algún tipo de propuesta que viene hacia ti, algo que estabas esperando hace mucho tiempo. Y veo que hay como soluciones. Si estás en un caso judicial o en una situación legal, yo veo que viene una correspondencia muy esperada, o por fin se termina la espera para un veredicto. Aquí veo que hay una situación donde han querido robarte tu suerte y también donde descubres cosas que tienen que ver con engaños para tu poder avanzar. Puede ser que alguien te haya mentido y tú descubras la mentira. También como que tú descubras qué hacer en alguna circunstancia. Te veo moviéndote y te veo saliendo de situaciones tóxicas. Aquí hay una situación donde algunos de ustedes tienen una relación karmática o un lazo karmático con alguien y se terminó como la espera. Cuidado con discusiones, Pisces. Trata de no discutir o evítalas en cualquier renglón de tu vida. Aquí veo el signo de Virgo, el signo tuyo, Pisces, que está muy pronunciado. El signo de Capricornio, también Acuarios, Libra, Cáncer, Leo, Sagittari. Por si estás lidiando con uno de esos signos. Veo como que tu energía se va a empezar a desenvolver. Tienes una propuesta que viene hacia ti. Algo que tiene que ver con salir de un problema. Algo que te estaba robando el sueño. Y también veo como que hay un aprendizaje que vas a finalizar. Alguno de ustedes se va a enterar de algo en línea. Puede ser que encuentres una conversación de alguien en línea. Que sepas la verdad o alguien te confiese una verdad. Y esto te va a ayudar a avanzar o cortar algo de tu vida definitivamente. Puede ser que estés esperando algún tipo de prueba para avances y lo vas a tener. También veo que en el área del dinero hay como algo que se resuelve. Algo que tenía que ver con una situación familiar. También yo veo que tú sigues hacia adelante. Un poco nervioso acerca de tu futuro. Pero te veo avanzando grandemente. Aquí veo que hay una situación donde tú vas a tener a alguien que te va a demostrar que es leal a ti. O te va a apreciar por haber sido leal. Puede ser una situación donde había problemas legales o algo así. Porque veo que está muy centralizado con documentos y justicia. También yo veo que hubo chismes, celos, problemas y contratiempos que ahora se van a ir resolviendo para ti, Pisces. Hay una celebración que vas a tener y es como por fin salimos de este embrollo. También veo mucha buena comunicación que viene hacia ti en cuanto a firmas de papeles. Aquí está Pisces, una energía donde tú vas a tener algún tipo de éxito en tu carrera. Tú vas a sentir que por fin las cosas se están yendo mejor. Como que alcanzas una meta. En el área del amor yo veo que hay algún tipo de cambio. Porque algo que fue bonito se convirtió en tristeza. Y tú tienes miedo de si vas a poder hacer tu vida. Aparentemente sí. Puede ser que alguno de ustedes termine una relación porque descubran un engaño. Y veo como que ahora avanzas a algo mejor o algo nuevo. Saliendo de una melancolía viene una sorpresa. Lo cual es no te detengas. ¿Qué más sucede? Veo que dejas energías pesadas. Es como lo que el arcángel está mencionando desde el principio. Salir como de dar vueltas en círculos. Y empezar a luchar por lo que quieres. ¿Qué más sucede con el signo de Pisces? Veo como que hay una situación donde vas a ver a alguien que no veías hace mucho tiempo. Alguno de ustedes va a recibir como algún tipo de comunicación importante. De parte de alguien que no veían hace seis años. Puede ser un amor del pasado. También veo una situación donde hay una alianza. Pero esto es como en el algo laboral. Alguno de ustedes le van a proponer un negocio. Yo veo que es algo que te va a gustar mucho. Algo que vas a empezar a enlazarte. Puede ser que tengas que mantenerlo callado. Cualquier progreso financiero u oportunidad que te llegue. Porque hay una persona como que te acecha o crea decepciones. O no quiere que tú triunfes. Y yo te veo logrando tus metas. No importa lo que esta persona haga o diga. Saliendo de cargas. Aquí hay una situación, Pisces, donde tú vas a ir a tu destino. Vas a empezar a navegar más ligero. Lo que indica que hay cargas pesadas que vas a ir dejando atrás. Alguno de ustedes puede ser que se haya hecho cargo de una persona sin tener o corresponderle. Esto puede ser un familiar. Como veo un caso raro de alguien que son como varios hermanos. Y como que a una persona le dejaron un familiar solo. Como que no recibe ayuda de los demás. Lo cual fue un poco injusto. Y veo que vas a tener una compensación por ello. También te veo que vas a poder relajarte. Vas a poder tener como más calma. Energías donde hay como más desenvolvimiento en ti. Dicen, ten paciencia. Que hay muchas cosas que se van a desenmascarar. Que te van a ayudar a avanzar, Pisces. Aquí veo una energía donde si estás soltero. Puede ser que haya algún tipo de situación donde tú conozcas a alguien. O alguien te diga sus sentimientos. También si hay una situación donde no te sientes bien en un compromiso o tienes dudas. Hay algo que se va a aclarar para tu liberación. Pisces, aquí veo que hay muchas cosas que vas a acertar y que vas a empezar a florecer. Me dicen que vas a dar pasos firmes. Aquí veo un despertar que algunos de ustedes pasaron. Y también veo que hay un ángel guardián que te está guiando. Este ángel guardián es un familiar. Es posible que hayas perdido un ser querido que te cuida mucho y te está ayudando a resolver conflictos. Veo como una energía muy familiar cerca de ti. También como bendiciones que vienen hacia ti, borrando barreras o limitaciones que tienes tú. Veo que la esperanza es algo que no puedes perder en cuanto a las bendiciones que vienen hacia ti, Pisces. Aquí viene mucho por el cual agradecer. Y también mucho trabajo en amor propio, lo cual es importante. Escucho a alguien como que te hacía la vida imposible gratuitamente. Lo que quiere decir que no tenía sentido porque esta persona te atacaba. Yo veo que esta persona va a ser como aislada de tu vida o no se va a salir con la suya. Lo cual es bastante extraño que el arcángel lo mencione de esa forma. Me dice, quiero esto. Armonía viene hacia ti por tu gran fuerza. Y vas a tener una gran revelación que te va a ayudar a ti a disfrutar la vida. Puede ser que tengas una inquietud. Si tú tienes Pisces, algo que sientes o presientes, recuerda que eres uno de los más psíquicos del Zodíaco. No dudes de tu intuición. Hay algo que tú estás intuyendo de algo o de alguien que lo vas a descubrir. Va a ser revelado hacia ti. Aquí veo que eso te va a dar paz y también tú sabes muy bien que estás en el camino correcto. Se van las cargas. Ve con cuidado con tus planes y date tiempo. Si alguien te hace muchas preguntas, cuidado que esta persona te quiere causar tristeza o simplemente no esté confiar. No te detengas y no permitas que tu pasado te eche hacia atrás. Puede ser que alguien que investigue tu vida porque es una serpiente cerca de ti, una traición acecha. Y te veo estancado por esa energía. Me dicen, te vas a liberar y tú vas a sentir como que tienes unas vacaciones de tanto pesar. Aquí veo que tú vas a ver como realmente tu valor y vas a abrirte a recibir bendiciones. Algunos de ustedes son muy espirituales o tienen una trayectoria espiritual que va a empezar a despegar. Veo que no has fallado, simplemente estás aprendiendo y viene como tienes que soltar la preocupación en abundancia y la indecisión y tú vas a ver como floreces grande, grandemente. Puede ser que tengas una misión de vida de ayudar a los demás o algo así. Y yo veo que es un regalo muy hermoso que te llega cuando estás en balance. Veo que vas a poder ayudar a las personas en tu entorno. Por ahora puede ser que estés dando vueltas en círculos y te sientas un poco intranquilo, pero te va a llegar la paz y vas a empezar a avanzar. ¿Qué más sucede con el signo de Pisces? Veo que vas a tener mucho poder. Viene como algún tipo de liberación hacia ti, te vas a liberar como de situaciones tensas. Hay algo judicial que se resuelve y veo que viene por la familia o algo familiar. Alguno de ustedes tiene un ser querido muy cerca de ustedes, muy, muy cerca. No quiere decir que te persiguen ni nada de eso, pero esta persona quiere como darte una sabiduría o quiere revelarte algo. Es posible que te llegue un aroma de esa persona, algo reconocido, como si esa persona usaba un perfume o fumaba o tomaba café o algo. Hay un olor en particular que tú lo vas a oler y te va a indicar que esta persona está cerca, que te quiere dar bendiciones. Enciéndale una luz blanca y dale las gracias. También veo que algunos de ustedes son muy artísticos. Puede ser que escribas también o algo así o alguien quiera ser artista. Hay algo como con una revelación muy bonita en cuanto a tu arte. Yo veo que en cuanto al amor viene más compromiso y más estabilidad. Puede ser que tengas una relación nueva o algo que llegue a compromiso. O cuando salgas de una situación que ha sido muy pesada en tu vida, tú llegues a tener algo estable. No permitas que algo te sabotee porque algunos de ustedes están en una situación donde tienen que dejar algo para alcanzar sus metas. Algo donde hay muchas cosas ocultas y mentiras. ¿Qué pasa con Pisces? Veo que viene un nuevo amor. También más diversión, como que vas a poder liberarte. Y viene dinero, suerte, buena suerte en el área del dinero. Compromiso. ¿Alguno de ustedes está en separación de un alma gemela? O puede ser que haya una separación para unirte con un alma gemela. Porque ve una reconciliación con alguien. O vas a sentir como que alguien y tú se conocen de siempre. Cuando hay una separación de almas gemelas en vidas pasadas y se reencuentran. Sienten como que esta persona la conocían. Y como que se te aclaran muchas cosas. Yo veo mucha claridad que viene hacia ti. Abundancia. También sales como de una energía de rechazo y narcisismo. Algunos de ustedes han tenido rechazo y narcisismo de parte de sus propios familiares. Lo cual es muy triste. Personas que no han sido diplomáticas. Que han querido burlarse de ti. Charratanes, cobardes. Escucho. Y ahora tú vas a tener como más centralización. Si eres en el área del amor, puede ser que alguien se haya burlado de ti. Ahora viene un romance real. Escucho. Dejas atrás energías pesadas. Pero dale la bienvenida a la abundancia. No permitas que te roban tu abundancia. Si hay alguien que le quieren robar una herencia o algo que te pertenece que te dejaron. Veo que hay una comunicación que te va a ayudar a tener un nuevo comienzo. Puede ser que alguien tenga un hijo embarazada. No veo que sea nada malo. Sino como que el niño va a ser de bendición. Una comunicación que va a romper algo. Para alguno de ustedes tiene que ver con un matrimonio. O puede ser que una institución por fin decida algo legal. Algo donde había mucha resistencia. Demasiado pesar. Ahora vienen buenas noticias. ¿Qué pasa con el signo de Pisces? Aquí veo que se termina la espera. Llega la paz para poder ser tú mismo. Algunos de ustedes abandonan algo o alguien. Puede ser un empleo, una persona, una carga. Y pagas una gran deuda. Sales como de un gran aprieto. De una energía muy pesada en tu vida. Lo que sea que te está pesando. Como que se aleja y descansas. Aquí está el signo de Pisces. Aries, Sagitario, Leo, Acuarios, Libra. Veo que te dan un dinero. Viene por medio de una correspondencia, un papel, una aprobación. ¿Alguno de ustedes se gradúa o le dan un dinero para ir para la universidad? Yo veo que vas a tener una gran, gran oportunidad. Puede ser de viajes, puede ser de un negocio nuevo, un empleo nuevo. Mucha estabilidad para los Piscianos. ¿Tienes miedo de no poder sostenerte? Algunos de ustedes tienen miedo de herir a sus hijos o de no poder tener como una felicidad que soñaste cuando niño. Cáncer, Scorpio, Pisces, aquí energías. Veo que sales de una gran pesadilla. Has tenido muchos problemas donde todo ha estado muy lento y también has tenido muchos rechazos, Pisces. Yo veo que te vas de ahí. Sales de eso. Energías pesadas se alejan. Aquí está el signo de Leo, Tauros. Un triunfo es tuyo, que estás manifestando tú. Energía muy leonina y mucha Libra. Aquí veo como que te han dado por todas partes, pero se termina esto. Se hace justicia. Si alguien lo traicionaron en el área judicial y está lidiando con cosas que tienen que ver con la justicia, la cárcel, yo veo que este caso se termina. Ha causado mucho dolor e intranquilidad en la familia. ¿Qué pasa para Pisces? En el área de la salud. En el área de la salud para Pisces. Veo que vas a recibir algún tipo de ayuda. Alguno de ustedes como que no tiene seguro o tiene algo como que resolver en esas áreas. Yo veo que tú vas a poder resolver ese problema o vas a tener una ayuda, una indemnización también, escucho. Puede ser que tengas que ir a un sitio a hacerte un estudio. Yo veo que va a salir bien. Si tienes un problema de sentirte mal, drenado, cansado, deprimido, puede ser. Yo veo que hay movimiento positivo. Tienes que poner de tu parte. En el área del dinero para Pisces. Veo que avanzas. Te vas a un sitio para otro. Alguno de ustedes está esperando que lo llamen o esperando que algo evolucione en su vida financiera. Yo veo que después de siete años de espera, las cosas avanzan. Puede ser que ya hayas tenido un largo, largo tiempo en espera. En el área del amor, parejas. Veo tristeza por falta de oferta. Algún tipo de situación oculta. Engaños, mentiras, manipulación. Yo veo que avanzas y tomas una decisión. Las personas que no tienen contacto del signo de Pisces esperando contacto de alguien. Yo veo que hay una decisión que va a tomarse. Hay como un poco de resistencia o alguien que tiene como una situación kármica. Veo que en noviembre va a haber algún tipo de cambio. Viene alguien hacia ti con algún tipo de oferta de amor. Alguien te desea mucho. Te piensa mucho. No te habla, pero te piensa mucho. Te va a hablar, sí. En los solteros, el signo de Pisces. Veo que has estado extremadamente bloqueado por una situación pasada, familiar, muy fea. Puede ser que hayas pasado por un divorcio. Yo veo que vas a reconstruir tu vida. ¿Cómo? Una persona puede ser más joven que tú. O hay una diferencia de edad entre ustedes. Yo te veo rehaciendo tu vida más estable. ¿Alguno de ustedes en el área de trabajo? Puede ser que haya algo ahí. ¿Qué consejo hay para los pisianos? Consejo para Pisces. Vas a celebrar. No sobreanalices nada. Ámate y déjate amar. Ten paciencia. Todo cambia. Tus cargas se van. Las energías pesadas se van. Limpieza total. Aquí veo que vas a aprender a decir no. Y eso te va a ayudar a tener grandes cambios en tu vida. Veo que tienes que tratarte bien. Puede ser que tú te juzgues, te presiones demasiado, te critiques mucho. Cuando algo te sale mal, tú te presiones mucho. Trata de no hacer eso. Aquí veo que hay algunos de ustedes sufriendo demasiado, se han sentido como mal, como mucha tristeza y a veces no se pueden ni perdonar a ustedes mismos. Han sido engañados o están en un triángulo amoroso. Pisces, veo que viene un sentir, un gran cambio energético para ti. Siente tu intuición, por favor, y trátate en bien. Vas a salir de algún tipo de encarcelamiento o de condiciones. Ya es tiempo, me dicen. Ya es tiempo. Ya pasó el tiempo correcto. Puede ser que necesitabas aprender una lección. Aquí veo, Pisces, que necesitas descansar. Cuídate mucho tu salud, tu mente. Duerme. Mantén tu fe, que tu fe es muy importante. Si te preocupan tus hijos, veo que van a estar bien. También veo que le vas a dar la bienvenida a algo nuevo. Pisces, me alegra mucho que estás dejando atrás a una energía muy pesada o una energía muy cargada que estaba en tu vida. Yo espero que la persona que está dejando esta pesadilla que está viviendo detrás, encuentre la felicidad. Se haga justicia. Vamos ahora a pasar a la sección de contestar las preguntas, Pisces. Recuerda dejar tus preguntas debajo. Si tu pregunta no es contestada, simplemente pon no contestada en el próximo video. Así yo sé que es arrastrada. El arcángel contesta una para cinco personas. Muchas veces son más. No importa porque estamos para ayudar y para servir. Así es que anímate y deja tu pregunta. Muchas gracias por el apoyo. Vamos a contestar. Evangelina Fuentes Chia quiere saber de un caso judicial que tiene acerca de un negocio. Ya lleva tres años en ese caso. Veo una disputa, veo varias personas envueltas y veo como que se pelea. El caso está muy atado. Puede ser que te hayan hecho algo para que tú pierdas, pero viene paz o se soluciona. Lo cual es bueno. Vas a notar como que algo se echa para atrás. Como que hay algo que cambian de opinión o hay algo que se reversa. Y veo como que tú te mueves en paz. Lo cual tienes parte, me dicen parte de lo que tú mereces o de lo que te querían quitar. No van a poder. Vamos a ver otra pregunta. Paola Osuna, Paola Osuna, si va a enterarse si su marido tiene a alguien más. Sí, sí. Puede ser que por medio de que esa persona, tu esposo, medio de cosas que mueve financieramente, regalos, cosas así. También por medio de comunicación telefónica. Tú te des cuenta porque sí hay alguien más. Y hay alguien como que lo utiliza de alguna forma u otra. Andri Suárez tiene corte en el 2023 que si va a salir bien. Veo un abogado. Puede ser que necesites mucho apoyo jurídico. Veo que las cosas no andan muy bonitas para ti. Veo que es un pleito bien fuerte si se va a llevar o no va a ser tan fácil, Andri. Tiene mucho en su contra. Personas en su contra. Situaciones en su contra. Me dicen que puede ser que la situación se alargue un poco. Sí va a haber una solución al problema, dice el arcángel, lo cual es bueno. Ahora bien, no va a ser fácil. Mabel Cejas tiene una pregunta. Si su hijo nazareno podrá recibirse de la carrera de lo que está estudiando. Si va a poder. Veo una celebración. Veo una espera, un poco de retraso. Pero sí veo que va a poder hacerlo. Es posible que su hijo haya cambiado algo en la clase. O haya cambiado o quiera cambiar de carrera. O lo haya pensado porque veo dudas en él. Ahora bien, de que sí logra graduarse, sí. Pregúntele si quiere hacer un cambio porque parece que está pensando, ¿no? O parece que le hubiera gustado hacer otra cosa para que no sea infeliz en lo que hace. Vamos a ver otra pregunta. Ivonne Jaimes quiere saber si se va a resolver algo con una persona envidiosa en su trabajo. Ignórelos. Es el consejo que hay. No les hagas caso. Sí veo que tiene conflictos o que alguien como que le manda mala vibra, pero no le ponga asunto. No le haga ningún tipo de caso. Ok. Marta García quiere saber si le conviene seguir con el padre de sus hijos en matrimonio. Yo veo que hay mucha resistencia. ¿Te conviene algo nuevo? ¿Te veo muy triste en ese matrimonio, en esa situación? ¿No eres feliz? ¿No deberías seguir? Es como más años de lo mismo o peor, me dice el arcángel. Por favor, aléjate. Glis Oliveira tiene una pregunta. ¿Qué camino debo tomar para lograr mi objetivo? ¿Quiere algo material? Me dicen que hay una espera y esperar una comunicación. También yo veo como que hay algo importante que vas a saber o tener revelado. Puede ser también que necesites aprender algo. Porque veo como hay algo que quieres hacer que necesita aprendizaje. Lo que indica que sí vas a tener algún tipo de éxito. Porque veo como que ganas y celebras al final. Waldo Roguiferos. Perdón si no lo dije bien, tu apellido. Pregunta no contestada si logrará quedarse con su casa. Si podrá poner las escrituras a su nombre. Yo veo una propuesta. Veo que es posible. Me dice impaciencia, pero vas a recibir una buena noticia. Si es confiable y honesto el abogado. Yo veo que sí, honesto no, confiable sí, pero como que tienes que darle una parte o algo así. Solo hace su trabajo, escucho. Vamos a ver otra persona. Eva Eunice Valenzuela. ¿Cómo va a mejorar su tema financiero? Eva Eunice Valenzuela. Yo veo que tú vas a tener algún tipo de ayuda en el área financiera. Puede ser que haya un contrato o algo que se vaya a cerrar. Veo un papel firmado y te veo evolucionando. Puede ser que tú tengas un cambio en esa área haciendo algo diferente o te llega una oportunidad. Pero te veo avanzando. También como en colaboración con alguien. Jexy Rojano. Tiene una pregunta no contestada. Si va a salir adelante en el área económica. Para sacar a sus hijos adelante. Veo que estás manifestándolo y hay una larga espera. Mira, es posible que sí, un año me dan para ti. Lo cual es bueno porque te dan fecha proporcionada. Veo que ha habido una espera en ti, pero sí, es como algo que llega seguro y estable. Vamos a tomar otra pregunta. Lourdes Espinola. ¿Viajará? Si viajará a Francia. ¿En qué mes? ¿Cómo me irá para trabajar? Yo veo como que te vas a reunir con alguien allá. Puede ser en primavera del año próximo o a finales de este año. Veo como de finales a principio. El problema es que económicamente no veo que te vaya a ir bien. Como que te vas a hacer ilusión en algo y no te va a ir tan bien como piensas. También hay algo como que tienes que aprender. Hay una inversión que no va a salir bien o algo que vas a invertir o algo que vas a hacer. Como que no es conveniente. Me dicen como que si esperas te va mejor como para el verano del año próximo. Me dicen, pero ya se quiere ir ahora y hay contradicciones, ¿ok? Si vas, vas, pero no te iría de maravillas. También hay como alguien ahí que es un poco tóxico o alguna situación que no te conviene. Bueno, muchas gracias, Pisces. Muchas bendiciones. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Por favor, dale un me gusta, comparte, suscríbete. Bye, bye.